Nos llegan momentos difíciles, ¿no? Que tendemos a estar solos, a que sentimos que las personas más allegadas, las que más queremos, tienden a abandonarnos, y eso suele sucedernos. Pero Dios nunca nos falla. Es el que en últimas buscamos, pero Él es el que nunca nos falla. Entonces, esta canción se titula Dios te amará. Entonces, quiero que le conozco a la letra. Dios te amará, cuando todo te falte. Dios te amará, cuando nadie te hable. Dios te amará, cuando te sientas sola. Dios te amará, cuando no sientas gozo. Porque Dios es el amor, y está contigo. Cristo te dará calor, si sientes frío. A tu lado está el Señor, cuando te ama. Tu dolor es un dolor, te da la calma. Y cada latido de tu corazón, sentirás la fuerza de su grande amor. Cuando empecemos, sentirás la fuerza de su grande amor. En esos momentos, el Señor te ama. Porque Dios es el amor, y está contigo. Y Cristo te dará calor, si sientes frío. Cuando en las batallas, sientas la derrota. Y en las muchas veces, el llanto te ahoga. Y al cerrar tus manos, te quedas sin nada. Y al abrir tu boca, es que todo acaba. Porque Dios es el amor, y está contigo. Cristo te dará calor, si sientes frío. Señor, a tu lado está el Señor, cuando te ama. Tu dolor es un dolor, y te da la calma. Cuando tus amigos, ya se vuelven lejanos. Viendo que te hundes, no te dan la mano. Tienes tu abrigo, el frío de la escarcha. Y en pedir ayuda, te vuelven en la espalda. Porque Dios es el amor, y está contigo. Cristo te dará calor, si sientes frío. A tu lado está el Señor, cuando te ama. Tu dolor es un dolor, y te da la calma. Porque Dios es el amor, y está contigo. Cristo te dará calor, si sientes frío. A tu lado está el Señor, cuando te ama. Tu dolor es un dolor, y te da la calma.